¡Hola gente bella! ¿Cómo están? Alfajor hizo Tradicional Argentinian Pastry ¿Lo hueles? Igual estoy con unas unos... ¿Y para qué hueles? Medio pateado Y parece que le pasó un camión arriba Bueno, fue Maradona, no en su prime Sí, básicamente ¡Hola! Mucho dulce de leche Bastante dirías Bueno gente de YouTube, hoy vamos a probar el Alfajorcito de Maradona Vamos a ver cómo está, a ver A ver si queda loco como el Diego ¡Guazap! Miren Carlito Uy, esa cara, mirá Tiene un sabor... Bastante peculiar Diría yo que es un saborcito bastante... Al Diego Eso, novedoso Es muy... Muy Maradona ¡Andy! ¡Vení por acá! ¡Vení por acá! ¡Vení por acá! ¡Para! ¿Ya terminaste? ¿Eso era todo? Sí, dije que estuvo... Debo decir en mi sincera opinión que estuvo rico Es como cualquier Alfajor o tiene algo distinto Porque fíjate, tiene más dulce de leche Tiene... Tiene como un sabor... No, no solo eso, sino que es como más... Más agrio, no sé... ¿El fruto prohibido del Diego? Se podría decir que sí ¡No! Chavales, estamos en un nuevo vídeo ¿En serio? Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a probar... Vamos a hacer un tutorial de cómo comer... Alfajor Alfajor del Diego Un honor al 10 Alfajor de Maradona Procederemos a verlo A ver... Se podría degustar No sé por qué me tiembla en la mano Bueno... Empecemos, porque si no después van a creer... Que quiebro la muñeca y no es así Tranqui, bro A ver... Mmmmm... Eh... Paso de carneo, boludo Jejeje... ¿Está bueno? A ver... Como muy... Opinión personal O sea... ¿Está bueno? Eh... Para comer una vez... Cada tanto... Está empalada mucho... Pero está bueno... Sí... Aprobado... Opino lo mismo Ocho de diez Bueno... Este fue el tutorial de cómo comer un alfajor Ya vieron que se agarra con la mano y se come... Tranqui... Está... Está bueno... El jugador de Maradona Que en paz descanse... Que Dios... Vale, gente... El diez El número diez Siempre... Su alfajorcito... Una delicia, papá... Te digo la verdad... De diez... La verdad... Vamos a ver cómo opina el rusher... Bueno... El rusher tiene problemas al abrir una bolsa de papas... A ver... Un bot sin de papas... Eh... Está siendo complicado... Porque no pude abrir... Eh... Si... Se ve muy complicado... La concha de tomar... Oiga... Bolsa de mierda... Carla boludo... Alguna cosa tenía que hacer... Con perdón de las damas... Que la chupen... Simplemente podés agarrar y... Hacerlo... Hacerlo... Listo... 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 Papas fritas... Yo nunca probé... A ver... Le gustamos... Mmm... A ver... Y... Está bueno... Está bueno... Tendría que probar en su casa... Sale... Mil pesos... La bolsita... Aunque la inflación sube todo... Eh... Bueno... Si... Muchas gracias... Estaba rico... Estaba muy rico... Está excelente... Porque si no se llena de pendejitos... Así que... Lo primero que tengo que hacer es... Tener la sube... La sube... Aca... Después... Tengo que saludar a la cámara... A la cámara... Obvio... Y... Nos vemos porque... Nos vemos... Es tarde... Si... Chao... Nos vemos... Igual... Estoy con unas unos... Y... ¿Para qué huele? Mmm... Me da que de delicia... O sea que no siento los olores... O sea... No, menos... Mmm... ¿Esto se tiene Covid? Nada... Si... A ver... A ver... Mmm... A ver... Está degustando... A ver... Está bueno... Estando... El chocolate... Estando caliente el chocolate... Ah... Claro... Ah... Está rico... Pero viste que tiene más dulce de leche... Según dicen... Según... Porque es un cacho así de dulce de leche... Si... Un miel... Si... Entonces... ¿Aprobado? ¿Aprobado? Sí... 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 Mmm... A mí me gusta más el otro de dulce de leche... ¿Como más artesano? Es más artesanal... Más artesanal... No tanto el repostero... Mmm... Así que... Para mí... No lo compraría por gusto... Perdón, Maradona... Que la hacían chupando... ¿Cuándo salió? No me acuerdo... Les voy a dejar el precio acá... A ver... Les voy a dejar el precio acá... No... Acá... En la cara de Mati... Soy Iron Man... Me digo que son muy puto... No sé si fue el alfajor... O la papa... Me traigo... Sí... Pero anda... No hay negro que no es tiña, chabón... A todos los alfajores... Con la contextura del zap... ¿Eh? Así que bueno... Los fifas y yo... Probamos el alfajor de Maradona... Deposítenos... Si quieren que probemos más alfajores... El like... Suscríbanse... Por favor... Denos su dinero... Dinero de dinero... No... 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 No...